Emocionado de entrar por primera vez a esta escuela, pero cargando protecciones en la mochila, Aram llegó a su primer día de clases. Siento bien, pero nomás bien provocado porque no quiero que degar el COVID. Entre emocionados y nerviosos, regresaron a la escuela los más de 600 mil estudiantes del segundo distrito escolar más grande del país. Todos estos niños pueden ser expuestos, hay muchos que todavía no pueden ser vacunados. Mientras el regreso a clase en Los Ángeles viene con restricciones como el uso obligatorio de mascarillas y pruebas semanales de COVID-19 para estudiantes y empleados, en algunos estados continúa el debate sobre la obligatoriedad del cubrebocas en las escuelas. En Texas, la Corte Suprema Estatal falló a favor del gobernador Abbott en prohibir la exigencia de cubrebocas en San Antonio y Dallas. Sin embargo, tanto esos gobiernos como otros lo desafían, especialmente en lo que respecta a los menores. Tenemos que ayudarlos y la única manera de hacer eso es el requerir las mascarillas en todas las escuelas. Aún con los pocos distritos que reiniciaron clases en el condado Harris en Texas, ya son al menos 380 los niños en cuarentena. Por eso Belkis se asegura de que su hijo use cubrebocas. Él ya tiene las dos vacunas, pero igual puede llevar la enfermedad a los niños menores que no están vacunados. En Florida, tras la amenaza del gobernador de cortar fondos estatales a los distritos que impongan el uso de cubrebocas, la administración Biden aseguró que les otorgará recursos federales. Allí en el condado Hillsborough hay unos 5600 niños aislados o en cuarentena, mientras en Palm Beach son al menos 1400 y unos 200 contagiados. Te lo usen siempre. Es lo que piden los más pequeñitos que aún no pueden vacunarse. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo.